Espero ocho años pa' volver a verte Te busqué cada verano y no hubo suerte Dime si te paso igual O si para vos fue uno más Nena, esta noche bailemoslo de vuelta Que se tenga un poco más suelta Y traje el remix pa' que entremos en calor Qué lindo que te queda ese look rociado El shortcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas por eso me acerqué Mejor que yo lo acompañara Que bailamos apretadito toda la noche Calorcita de verano toda la noche Tu bronceado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo, ¿se entiende? Baby, ya vi tu intención No lo niegues más, admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Qué lindo que te queda ese look rociado El shortcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Qué lindo que te queda ese look rociado Pero más linda te ves a mi lado Cuéntame baby cómo has estado Pasaron los años y no he cambiado Baila nena con Marama Y si no me llama a mí Hoy voy a ver El nombre de los años que pasaron sin volverte a ver Desde 2016 No borres de amanecer Y ahora Bien despacito para abajo se menea Como se nota que ahora estás soltera Baby, ya vi tu intención No lo niegues más y admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Qué lindo que te queda ese look rociado El shortcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Qué lindo que te queda ese look rociado El shortcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Baila nena con Marama 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 Sé que cada uno hizo su vida Que estás en la tuya, yo en la mía Y qué costó decirnos adiós 2016 Yo quiero volver a esos días Te sacaba foto bronceadita Y presumía que eras mi amor Si yo sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con Fernet Le devolví te rindó a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas Pegadito a tu boca Puede acabarse el mundo Pero nunca esta historia Pero nunca esta historia Yo sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con Fernet Le devolvíte el ritmo a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas Pegadito a tu boca Puede acabarse el mundo Pero nunca esta historia Pero nunca esta historia Baila nena con Marama Rucha Si pienso en ti Mami claro que si Junto éramos fuego como a Sabi Riri Si estaba contigo me sentía mi pic Te subiste encima y me pediste una piqui flash Un par de fotos Estamos locos El sol la quema Baila morena Y esa cadera Piden flash Un par de fotos Todo toma Estamos locos Coco El sol la quema Baila morena Yo sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con Fernet Le devolvíte el ritmo a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas Pegadito a tu boca Puede acabarse el mundo Pero nunca estés sola Si yo sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con Fernet Le devolvíte el ritmo a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Baila nena con Malama Rusekin Ey Los del espacio mami Estani yeah Richie Lope Nos fuimos sin equipaje Y de Argentina que lo traje Baila nena con Malama Este rote Tu vecino no conoce ¿Por qué podemos hacer lo que tu novio no se atreve? Si ese no te trata bien es que no sabe lo que tiene Se la hacemos corta corta Se la hacemos corta corta Se la hacemos corta corta El amor no importa corta Se la hacemos corta corta A que sea así Lo prohibido nunca, los dos no digas que no Podemos ser los malos de este peliculo, nena No te merece a ti, no te da lo que yo Pero cuando quieras Dice que te pinta lo mala Y lo que quieres llamarme Ocupo un lugar en tu cama Y eso no alcanza pa' llenarte Este es el nuevo movimiento Baila, nena, con Mala, mamá Y una reina como vos no está pa' perder el tiempo Menos pa' llorar por ese que vendió un cuento Se arrepentirá, pasará en algún momento No sirve el perdón, no funciona, no lo siento Y regalaré tu ausencia al que no valora tu presencia Pues ya sos hermosa, está tu esencia Si no te respetas, que banquen las consecuencias Dice uno mejor que te ama y te tiene paciencia Dice que te pinta lo mala Y lo que quieres llamarme Ocupa un lugar en tu cama Y eso no alcanza pa' llenarte Porque podemos hacer lo que tu novio no se atreve Si este no te trata bien Es que no sabe lo que tiene Se la hacemos corta, corta El amor no importa, corta Poco mala y eso me aporta, aporta A que sea así Porque podemos hacer lo que tu novio no se atreve Si este no te trata bien Es que no sabe lo que tiene Se la hacemos corta, corta El amor no importa, corta Poco mala y eso me aporta, aporta A que sea así Este es el nuevo movimiento Argentina y Uruguay Tu vecino no conoce Rocco 13 Rose Baila en el acón Baila en el acón Baila en el acón Preguntemos nuestros cuerpos Para ver que tal nos va Para confirmar si es cierto Tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer, ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer, ser caballero Deja que pase, pues que pase De lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor Y prefieres lapsos sin control Todo casual, nada ideal Medio eventual, casi legal Me encanta como es que tu bailas Y tus movimientos me atrapan Si te robo un beso, un reconocimiento No te enojes solamente un intento Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer, ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer, ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer, ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer, ser caballero Deja que pase, pues que pase Lo que tenga que pasar Báilen en el acón ¡Mamá! No me vas a sacar fácil de tu mente Sabes como fui, soy el diferente Te quise como a nadie y fue sinceramente No me importó nunca lo que dijo la gente Yo vine por amor Y me voy porque me mientes Pensándolo bien No me llames, no me busques, olvídame Hoy me saben tan amargos tus besos de miel Y no fue nada fácil Pero te olvidé Lo tienes merecido Me tienes de enemigo No quiero estar contigo Por cosas del destino Y no es casualidad Que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? Lo tienes merecido Lo tienes de enemigo No quiero estar contigo Por cosas del destino Y no es casualidad Que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? No me vas a sacar fácil de tu mente Sabes como fui, soy el diferente Te quise como a nadie y fue sinceramente No me importó nunca lo que dijo la gente Yo vine por amor Y me voy porque me mientes Pensándolo bien No me llames, no me busques, olvídame Hoy me saben tan amargos tus besos de miel Y no fue nada fácil Pero te olvidé Lo tienes merecido Me tienes de enemigo No quiero estar contigo Por cosas del destino Y no es casualidad Que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? ¿Qué hacía yo contigo? Lo tienes merecido Me tienes de enemigo No quiero estar contigo Por cosas del destino Y no es casualidad Que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? ¿Qué hacía yo contigo? Oh, 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 oh Mamita, mamita, baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Y brindis vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Y brindis vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Y brindis vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Y brindis vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa, y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Ya no estamos en edad De quedarnos con las ganas Te delata la mirada, te lo tengo que advertir No te vas a arrepentir, no lo quiero presumir Te hago cargo de tu cuerpo si me das el sí Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa, fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa, descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Lo que empezó jugando, terminó gustando Las caricias entre la noche de copas Provocó que arriesgamos los dos, terminar estando juntos Totalmente obsesionado en un vicio con tu honor Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Párete de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa, fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Dame un besito que no necesito Y verás que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo Cumpliendo lo que un día soñé Dejé un lato la timidez Y parece que ella también Y después un bailecito Yo no entendía lo oído despacito Dame un besito que no necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito y no la soltaré jamás Dame un besito y verás Soy honesto Hace tiempo que yo esperaba eso Perdona vida si hoy te molesto Pero sé que esto no es casualidad Y no soy modesto Pero sé que no soy como el resto Y sin pretexto Contigo me veo bailando de viejo Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo Cumpliendo lo que un día soñé Dejé un lato la timidez Y parece que ella también Y después un bailecito Yo no entendía lo oído despacito Dame un besito que no necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito que no necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito y verás Y no la soltaré jamás